¿Quién quiso hacer eso y se veía con todo? ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Voy a hacer pipí! ¡Voy a hacer pipí! ¡Yo quise, yo quise! Ok, ok, ok. ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo las mujeres hacen pipí? No. ¿Estaryuki hace pipí? Sí. No mames, ¿Estaryuki hace pipí? No mames. No manches. ¿De dónde? ¡Ay, claro que sí! ¿De dónde creen que es la huevendita? ¿Qué pedo? ¡Ay, sí! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No pasa nada. Es que Staryuki ya no se mueve. Me estoy preocupando mucho, amigas. Me estoy preocupando mucho. Me voy a matar. ¡Ya! ¡No puedo más! ¡Perdónenme! ¡No, ya! ¡Ah! A ver. ¡No me traten como diosa! ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Rodríguez! ¡Ay, Dios mío! ¡No se escuchó! ¡Habló Dios! ¡No se escuché! ¡Qué joder! ¡No!